La multitud de aficionados hondureños en los bajos del Estadio Morazán para comprar un boleto al encuentro entre Honduras y México es impresionante. Todos quieren el pase, nadie quiere perderse el espectáculo del 19 de noviembre en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Desde las seis, desde la Rivera. Desde las seis de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. San Pedro Sula. ¿Y usted lo da todo por la afición? Todo. Ah, y por la selección también. Yo también. ¿De la Rivera Hernández? Decís que está desde la una de la mañana. No, desde las seis. ¿De las seis de la mañana? Sí. ¿Cómo ha estado la fila? Está moviéndose. No me cuesta que camine esta fila. Está duro el sol. Sí, hombre. No importa, querés ver. No importa, no importa. Sí, pero va despacio esto porque hay muchos problemas ahí y las personas de la tercera edad hay bastante porque ellas quieren comprar sus boletos, ¿me entiendes? Y es un atraso también porque ellos también tienen derecho a los otros, ¿me entiendes? Es un sueño ir a ver entonces las elecciones. Y tenemos las vendidos que vamos a ganar de dos a uno. Porque importa, la hora que los vayamos hay que apoyar siempre a la selección para estar apoyándolos siempre. ¿Ven a comprar sol o alguna especialidad? No, solo, solo. Que vengan ahorita porque si no vienen hoy, quién sabe que encuentren mañana. Las kilométricas filas han generado altercados entre los propios aficionados que han llegado desde tempranas horas y desde diferentes partes del país. Pero el hombre está aquí desde temprano y al hombre le cosa que va a ser. Ya, pero no es el mismo. Ya que pudimos, pudimos, no estamos ahí. No lo matamos a la tercera orden. No, no. Aún con todo este ambiente, los catrachos no pierden el amor por la bicolor y la mayoría se siente optimista y sobrelleva cualquier obstáculo para obtener su entrada a la fiesta grande. En el búnker del Morazán, nuevamente nos quedó claro que el amor a la selección de Honduras no tiene color, distinción de clase e inclusive nacionalidad. Sí, oyó bien, nacionalidad. Hasta aficionados estadounidenses están apoyando a la bicolor, como es el caso de Natacha, una guapa norteamericana que bajo el inclemente sol de San Pedro Sula, esperaba comprar su pase a la fiesta del 19 de noviembre en el Estadio Olímpico. Sí, porque yo quiero ir a la universidad. ¿Y a quién vas a apoyar? ¿A México o a Honduras? Andrés. Andrés, claro que sí, yo vivo aquí. Andrés, mi corazón es de Andrés. En esta noche tenemos que ganar. También nos sorprendió un pequeño aficionado de nombre Alex, que muy fluidamente, a pesar de su corta edad, nos brindó una entrevista y dio el resultado del Honduras México. Ale. Ale, ¿a qué hora viniste? ¿A las dos? ¿Y con quién andás? Con mi papi. Sí. ¿Y cómo llamas tu papi? Mario Miguel. Ah, ¿y vos con quién vas? ¿Con Honduras o con México? A Honduras. A Honduras le vas. ¿Y cuánto va a ganar? Dos goles va a ganar. Ok. Entonces, ¿y ahorita estás haciendo fila para comprar boletos? Sí. Ah, pero estás cansado, estás aquí. ¿Estás cansado o no estás cansado? No. Mándale un saludo a alguien ahí. ¿A quién le manda saludos? ¿A mi mamá? Con todos estos ingredientes se confirma que el 19 de noviembre en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula no cabrán ni una aguja, que el jugador 12 jugará su mejor partido y que los hondureños podremos celebrar una fiesta. Una fiesta que ojalá al final sea positiva para todos los catarachos. ¡Honduras! 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 ¡Honduras!